El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó el asesinato del estudiante de 14 años que ocurrió en el Táchira. Pidió a los jóvenes, que aún se mantienen en protesta, que cese la violencia. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. No hay razones para la protesta violenta, para la acción violenta. Si usted quiere protestar un tema, se organice, sale a la calle, pide los permisos respectivos y puede marchar, cantar, gritar consigna. Puede ir a una televisora, a una radio y decir, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Pero no, hay espacio para la violencia. Además, el jefe de Estado desestimó el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que le exigen la liberación de los presos políticos. A su juicio, este organismo solo ampara a los desestabilizadores. ¿Qué dice la CIDH de la denuncia con pruebas que hice de que me iban a matar unos aviones artillados y tengo presos a los responsables? El mundo al revés. Cuando metemos presos por la justicia venezolana, por mandato de la fiscalía, por mandato del Poder Judicial, a la gente involucrada, a los grandes capitostes, entonces ellos, mundo al revés, salen a defender a los golpistas. El presidente Maduro reiteró su llamado al homólogo Barack Obama a revisar su política hacia Venezuela. Aseguró que está devaluando y evaluando medidas diplomáticas para detener la intervención de Estados Unidos contra su gobierno. ¡Gracias!